Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuando con la serie de animales 5 estrellas que ha batido en el way of the hunter, hoy estraigo el ciervo de cola blanca, un magnífico ejemplar con una muerte súbita e inmediata. Y sin más preámbulo, comenzamos. Tenemos un 5 estrellas, un 5 estrellas de cola blanca, el primero que veo. Tenía localizado este rebaño anteriormente y era un 4, eso significa que los animales crecen. O sea, si veis un 4 estrellas, localizarlo y si podéis cazarlo al día siguiente o los dos días siguientes, seguramente haya crecido y se convierta en un 5 estrellas. Vamos a acercarnos, puesto que la distancia está un poquito larga, para hacer un buen tiro. Seguimos controlando los animales, escuchamos ahí la llamada, están tranquilos, están bebiendo. Poco a poco nos acercamos, vamos a ver si localizamos más animales, ahí tenemos uno de una estrella, un macho, hembra, más hembra. Ahí tenemos nuestros 5 estrellas, ahí tenemos otra estrella que no nos interesa, son animales jóvenes. Os digo que hagáis una buena limpieza energética de los animales, o sea, los maduros de 1 y 2 estrellas, os recomiendo que los eliminéis, para que quede mejor, mejor casta y mejor genética, vamos a ver con la cámara, nos vamos a acercar un poquito, para localizar bien su posición. Vale, los tenemos ahí, en esa pequeña islita, en ese pequeño ismo que tenemos ahí en medio, están los animales. Vamos a localizar entonces a nuestros 5 estrellas, ahí tenemos un macho joven, hembras, ahí tenemos otra hembra, otra hembra, ahí ya lo tenemos localizado. Pues nada, vamos a hacer el lance desde aquí, cogemos nuestro 308, vamos a apuntar, a ver si podemos hacer un buen disparo, a ver si le puedo dar en la columna y que caiga rápido, apuntamos y disparamos. Ese animal ha caído, veámoslo de nuevo. Madre mía, vemos como impacta en la columna y cae muerto el animal súbitamente. Salen huyendo el resto, voy a ver si puedo hacer otro lance, no, voy a marcar aquí con la mira la posición, ya hemos marcado la posición y ahora nos vamos a acercar a recogerlo. Como os iba diciendo, he podido comprobar en estas 160 horas que llevo jugando, la calidad genética de los animales la podemos encontrar cuando vemos las estrellas y nos dice el porcentaje. Entonces lo que queremos es tener unos animales con muy buena calidad genética, por lo tanto cuando veamos animales maduros de una y dos estrellas, lo único que tenemos que hacer es abatirlos y dejar a los otros que crezcan. Por ejemplo, si vemos un animal adulto de tres estrellas, seguramente se nos convierte en un 4 o en un 5, y si vemos un animal de cuatro estrellas, si esperamos y tenemos paciencia y podemos esperar un par de días y lo localizamos otra vez, seguramente se nos va a convertir en un animal de cinco estrellas. Se lo he comprobado, lo mismo que las hembras no tienen calidad genética, o sea, no les da exactamente igual, voy a ver si puedo pasar por aquí que está profundo, yo creo que sí. Pero lo dicho, si vamos eliminando los animales con peor calidad genética, vamos a conseguir una tabaña de animales mucho mejores, con mejores trofeos, eso sí hay que tener un poquito de paciencia. Ya estamos llegando aquí, vamos a hacernos la foto con el animal, madre mía, qué chascazo de sangre. Vamos a hacer la foto para la portada del vídeo, nos colocamos, pasamos al modo foto, vamos a avanzar un poquito, giramos, a ver, vamos a buscar la posición, nos acercamos un poquito, yo creo que así, vaya por Dios. He hecho la foto con el diorama este de las opciones, vamos a hacer otro sin ella, vamos a ver, venga, quitamos ahora, pasemos, otra vez avanzamos, y ahora sí, ahora sí tengo la foto, vamos a la C y venga, ya hemos hecho la foto, y ahora os voy a enseñar dónde, bueno, primero vamos a recoger el animal, no enseñarlo, aquí como veis, ha sido un disparo en la médula espinal, a 229 metros, veis, 23 con 23 de genética, un animal muy bueno para criar, vamos otra vez a ver el disparo, vamos a ver si podemos verle la cuerna, es complicado, bueno, veis aquí qué pedazo de ornamenta tiene, para ser un cola blanca, es precioso, 371 de monedas nos iba a dar, y tenemos una puntuación total de 472. Pues venga, ahora sí, vamos a recoger nuestro animal, mira, localizamos también el hábitat, vamos a darle la taxidermia, y os voy a poner el mapa para que veáis en qué zona ha sido cazado, aquí en esta zona de aquí al lado del campamento, y vamos a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza, hasta la próxima.